Música El trabajo a nivel de micro cuenca que lo se está haciendo en ese lugar, la micro cuenca es un espacio del territorio que colecta todo el agua que llueve en ese lugar y lo conduce hacia un punto, que es una vertiente, un arroyo pequeño. Esa es la mínima unidad de abordaje, digamos. Tenemos que trabajar en esa micro cuenca y esa micro cuenca a veces abarca chacras de varios vecinos y los caminos vecinales, obviamente, y los internos de la chacra. Entonces esa es como la unidad de trabajo, porque hay que trabajar sobre todo el agua que se mueve en ese territorio. Música El trabajo de sistematización de caminos es fundamental en el equipamiento que tienen los municipios. Entonces la participación del municipio como actor en el territorio, como actor local en estos puntos, es fundamental. En cuanto al trabajo dentro de las parcelas productivas, lo que se trata de hacer siempre es sistematizar, o sea, a través del trazado de curvas de nivel y de acuerdo a las pendientes, el nivel de camellones que se tiene que hacer, si son camellones de desagüe o de infiltración. Y a nivel de los caminos se está trabajando en moderar el flujo de agua, hacerlo menos intenso. Eso se hace acortando los trayectos donde el agua se mueve con estas lomadas que van a haber en los caminos y los pozos de decantación laterales. El efecto inmediato que tiene es que las vertientes de la zona se ven favorecidas porque ese proceso de que el agua quede en el lugar, abastece y alimenta esas vertientes. Contribuimos a que el suelo se quede en nuestras chacras, el costo de mantenimiento de los caminos también disminuye porque al no tener daño por el escurrimiento de agua, también eso hace que el municipio tenga importantes ahorros en cuanto a mantenimiento de caminos. Y además, bueno, el abastecimiento de agua a la propia población rural, a través de ese aumento en el flujo de los caudales de las vertientes que se observa con estos trabajos, es fundamental. La importancia que significa para el agroecosistema productivo de Misiones, para la chacra diversa que tiene Misiones, este tipo de actividades, que es suelo, agua y planta, digamos, el cultivo, no solamente el cultivo, que por ahí hasta hoy se ve solamente el cultivo, es suelo, agua, planta, el sistema que hace mejorar la productividad. ¡Gracias!